¡Suscríbete! 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 En ese momento me miró el ser yo, me dijo esperaba, nada de un ser yo, como que eres Manolo, que te quiero yo. Aquí son los hombres, todos son fuertes, en mi viejo bonito se siente con todo un pequeño loco, y como una guitarra, un poquito loco, un poquito, un poquito para hacer un ser yo. Aquí son los hombres, todos son fuertes, en mi viejo bonito se siente con todo un pequeño loco, y como una guitarra, un poquito loco, 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 un poquito loco.